¿Qué es lo primero que quisiera decir? Bueno, lo primero que quisiera decir es que no me fue fácil concluir lo que usted acaba de decir. Así es, le tomó, tuvo que cambiar de parecer. Estuve presente en las discusiones preliminares de Cedillo, Cardoso y Gaviria. Y como estuve presente me invitaron a participar de la misma y de firmar el primer documento y les dije no estoy convencido. Después de un par de años me convencí, o sea, me convencí del hecho que llevamos 40 años o 50 años desde que se estableció en 1960 la convención respecto a la droga en el mar con Naciones Unidas y el combate frontal. Y el combate frontal se está perdiendo en todas partes del mundo. Entonces, ¿cómo somos capaces? Al decir legalizar es reglamentar. Y esa es la pelea que tenemos hoy. Comencemos por la marihuana y veamos cuáles son las consecuencias. Es un proceso de prueba y error. Vamos a mantener esto en donde seamos claros. La magnitud del comercio ilícito de drogas crece y crece. La magnitud de los armamentos que se le proveen a los narcotraficantes para sus tierras intestinas crece y crece. El grueso de los almacenes que expenden armas en Estados Unidos están en la frontera con México. Alguien me dijo que era el 50%. Y no son pistolitas las que están vendiendo, ¿verdad? Entonces creo que acá es el momento de decir hagamos un alto en el camino. Creo que fue muy importante el informe de la OEA y muy importante que el presidente Obama aceptó a discutir el tema. Gracias. 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 Gracias.